Hechos que crecen con el tiempo Lugares marcados por los recuerdos 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria Al terminar el siglo XIX y empezar el XX Los campos colombianos estaban salpicados por la sangre de los combatientes de la guerra de los mil días Y la población se sentía cansada de confrontaciones y ansiosa de la llegada de nuevos tiempos de progreso Colombia era un país sin carreteras que se movía a través de los ríos Y por los caminos reales construidos durante la época de la colonia La gente del común desconocía los avances de la ciencia y de la tecnología Que irrumpían en los principales centros urbanos de otras partes del mundo Y estaban fuertemente aferrados a sus creencias ancestrales El 17 de enero de 1909 Los pobladores de Santa Rosa de Viterbo Un pequeño pueblo de Boyacá Sintieron llegar un extraño artefacto que se movía veloz Y hacía un ruido infernal Iván Lalinde es un viajero que ha recorrido el país en el ejercicio de su labor como periodista Y como protagonista de campañas publicitarias Conoce palmo a palmo el territorio colombiano Y ha vivido el asombro al llegar a regiones lejanas Donde no tienen noticias de lo que ocurre en el mundo He tenido la fortuna de recorrerme gran parte de nuestro país De viajar por las costas, las montañas, los llanos, selvas y desiertos Las zonas más turísticas y las más inhóspitas Soy un afortunado Y lo recibo como un regalazo de la vida Pero más afortunado soy Cuando de un momento a otro Me topo con una historia de la que no tenía ni idea Y que tiene que ver con lo que más me apasiona Los viajes Jamás había oído hablar del viaje del general Rafael Reyes Y me interesa conocer más acerca de esta historia La historia de aquel viaje del presidente de la república A bordo del primer automóvil importado por el estado Su llegada a la población donde nació La reacción de la gente Y el recuerdo elaborado más de 100 años después Lo apasionan Y lo llevan a plantear este fascinante viaje a la memoria De lo que podría llamarse Los orígenes del progreso Este viaje estuvo rodeado de datos Leyendas y anécdotas La gente habló de sus recuerdos Y de cómo los habitantes de la época Recibieron a su presidente montado en un aparato misterioso Todo el mundo pues era preocupado Porque pareciera que fuera por allá un monstruo O algo que no se había visto acá Los datos certeros Validados como históricos Nos los dieron los investigadores Eutinio Reyes Javier Ocampo Ricardo Mota El análisis de los caminos de entonces Lo hicieron el periodista José Alvear Sanín Y la arquitecta María Leonor Meza Las evocaciones personales y familiares Fueron de don Ernesto Duperli Salver todos los caballos Un carro haciendo ruido Y todo eso Se asustaban La gente se asustaba Manuel Martínez Y Edilberto Granados Cuando llegó Santa Rosa La gente alborozada La felicidad De toda esa gente Viendo esos animales tan jerosos Con ellos Pudimos hacer Este viaje a la memoria Cuando la mañana empieza a salir el sol Las flores sonríen con su luz y su calor Salgo a la lomita a calentar mi corazón Y escuchen les cuento lo que pasa alrededor Y escuchen les cuento lo que pasa alrededor Nacen los gatitos Nacen los chivitos Paren las perritas Y nace el picaflor Sembramos la papa El frigo La alberca El maíz y el trigo Y nace una canción Boyacá Que tierra tan hermosa Siempre la he tenido en mi mente Como una de las regiones Más espectaculares del país Por sus paisajes Por su historia Y porque definitivamente La cultura del altiplano Cundiboyacense Es muy diferente a la mía Que soy paisa La noche y el día Lo blanco y lo negro Gobiernan la vida La vida Tunja siempre la he visto Como una ciudad ilustre De mucha cuna Y mucha historia Pero solo he estado en ella De paso Aquí llegué A buscar personajes Que me ayuden a armar El rompecabezas Del viaje De Rafael Reyes La figura de Rafael Reyes Está en el centro De este relato Y por eso Iván quiere empezar Su viaje Por la reconstrucción De la vida De este personaje De nuestra historia En Tunja Visitará a uno De los descendientes De Reyes El historiador Eutimio Reyes Y al académico De la historia De Boyacá Javier Ocampo Cuéntame esa historia Desde el comienzo De día Del general Rafael Reyes Pues él nació Llevaron colonos Llevaron colonos Llevaron obreros De Santa Rosa De Popayán Llevaron mucha gente De la costa atlántica De los santanderes Era todo un colonizador Era un colonizador completo Los indígenas eran antropófagos Tenían costumbres salvajes Y él fue civilizándolos Lo guiaron por las selvas Fueron los baquianos Quien lo fueron guiando Por el Potomayo Por todos los ríos del sur Ahí donde él se hace importante Se dedicó mucho A que Colombia Conociera esas tierras Y se casó en Popayán Con doña Sofía Ella De la alta aristocracia De Popayán Ella le dio mucha importancia Hizo que él tuviera conexiones A él le gustaba la milicia Y actuó dentro del partido conservador En defensa del gobierno Y actuó en la guerra de 1885 Ahí fue donde se lo conocieron mucho Y ya general Entra a la vida militar Y fue grandioso en la vida militar Rafael Reyes entonces ya Lo ven como un gran líder Carismático Ante las masas populares Y lo nombran senador Y él hace parte En la redacción Y discusión De la constitución De 1886 Además de haber sido Un militar exitoso Empresario de la quina Y del caucho Rafael Reyes fue delegado Por el gobierno nacional Para representar a la república En Inglaterra Francia Estados Unidos Y de ahí entonces Y de ahí entonces Ya lo mandan a cumplir misiones Lo mandan como embajador A Francia Comenzó él a observar A conocer La construcción de los ferrocarriles Las carreteras Y comenzó Él entonces A codearse con vaqueros A codearse con industriales Con comerciantes Él fue como una esponjita Él fue a ver Todo el desarrollo Que había en Europa Y recogió Todas esas experiencias Que estaban en Europa Y las asimiló En 1898 Él hubiera podido Ser presidente De la república Miguel Antonio Carlos Consideró que debería Ser San Clemente Para poder Dominar Si Rafael Reyes Hubiera estado Presidente Tenga la seguridad Que no habíamos tenido La guerra más terrible En la historia de Colombia A los mil días En una sola batalla De Palo Negro Fueron 8500 muertos Ni tampoco Se hubiera dado La dolorosa Pérdida Del Canal de Panamá En 1903 Cuando él regresa Ya consideraron Los dirigentes Que era la persona Para gobernar Ganó las elecciones En 1904 Y corresponde 5 años El llamado Quinquenio El Quinquenio de Reyes Y es precisamente Cuando él Dice Nada de política Trabajo Y más administración Empresa Hagamos empresa Él era un empresario Y tomó A Colombia Como dentro De una empresa Por ello Él consideró Importante Comenzar Prácticamente Llevar el país Hacia un desarrollo Pues él comenzó La modernización Trabajo оп La muestra La muestra La muestra La muestra De una La muestra Y